Yesen Úrsula, mi gran hermano y amigo, y bueno, colega, mi hermano, 142 años de vida de nuestro bello municipio. ¿Qué se siente hoy, mi hermano? Un mensaje en esta edad tan especial. Así es, es un orgullo completo ser chigolodoseño, ser de Ruño, de esta tierra que nos ha dado tanto y que poco a poco va progresando a nivel de grandes municipios. Estoy muy contento y agradecido por los fundadores que llegaron por ese río de Guaduas a fundar este pedacito de suelo para que nosotros pudiéramos vivir y hoy disfrutarlo con toda su gente, esa gente cálida, esa gente trabajadora y con ganas de salir adelante.